Hola, este es Mauricio Lema y vamos a hablar los siguientes minutos sobre cisplatino, lo que un paciente debe saber. Podemos ver el cisplatino, realmente aquí sobre donde está el título es el platino, que es un metal, y podemos ver dos sustancias que son verdes, que es el cloro, y aquí podemos ver dos estructuras que son dos aminos, es dicloro, diamino, platino, en posición cis, o sea los dos en el mismo lado y los dos en el mismo lado en cada extremo, platino. Ese es el motivo del nombre de este medicamento, es no orgánico, miren que no tiene ningún carbono, cisplatino, dicloro, diamino y aquí el platino. Es una droga que entra al interior de la célula, se une al DNA, al ácido desoxirribonucleico, que es donde están los genes, y esa unión le causa un impedimento al DNA para hacer sus funciones normales y eso hace que las células, en este caso, pues las células tumorales, que es lo que se busca, se mueran. Es lógicamente una droga contra el cáncer que daña el material genético, el DNA de las células, ese es su mecanismo de acción. Se administra por la vena, usualmente en forma lenta, y requiere de premedicaciones como esteroides y iondacentrón y otras drogas para el vómito como el fosa prepital. Es importante mencionar aquí que el cisplatino es fácilmente la droga que más vómito causa en la medicina y todos los esfuerzos para evitar que este vómito suceda deben ser instaurados y tanto los esteroides como los centrones como el fosa prepital se han convertido en estándares que deben ser administrados antes de la administración del cisplatino y con eso se logra disminuir de una forma sustancial el vómito. Sin ellos, el vómito es severo y universal. ¿Cómo se administra? Existe administración cada tres semanas, pero también hay administración cada cuatro semanas o administraciones semanales. Una forma de ilustrar cómo es la administración, aquí vemos la línea del tiempo, los días, día uno a los ocho días, día ocho, día quince, se administra el cisplatino en el día uno y eso se llama un ciclo y se hacen exámenes de sangre para ver que todo esté en orden y se repite el ciclo en el día 22, entonces cuando los esquemas son cada tres semanas, ese es el segundo ciclo. También hay esquemas de administración del cisplatino con otras drogas que se repiten cada 21 días como se ve en la imagen. ¿Qué esperar cuando se va a recibir cisplatino? Pues que se llegue a la unidad de quimioterapia con ropa cómoda, desayunado, evaluar plaquetas y defensas y evaluar la función renal. Evaluar la creatinina no está ahí en la diapositiva, debería estarlo, es una de las cosas supremamente importantes, hay consentimiento informado, se canalizan las venas por parte de enfermería, se premedica y se prehidrata. Miren que como uno de los efectos importantes del cisplatino es que pueden causar daño en el riñón, se recomienda no solamente ser supremamente agresivos en la terapia contra el vómito, administrando esteroides, entrones y fosaprépita, sino que se hidrata hasta obtener buena orina. Cuando digo fosaprépita, me refiero a otra droga adicional para evitar el vómito, además de los esteroides y los entrones. En mi práctica, esa droga es fosaprépita, algunas otras prácticas usan aprépita y en otras prácticas utilizan olanzapina u otros medicamentos. Yo simplemente coloco fosaprépita porque es la que yo utilizo, pero no es que sea una camisa de fuerza ni lógicamente la forma como yo lo hago, o no es la única forma correcta de hacerlo, hay varias formas. Pero pues con esto indico que se debe ser muy agresivos en el tema de la premedicación contra el vómito y debe ser uno muy agresivo en la hidratación hasta obtener buen gasto urinario, o sea que la persona orine antes de iniciar el tratamiento con el cisplatino para minimizar los riesgos de toxicidad del mismo. Se administra el cisplatino usualmente en infusión de una hora y se administran otros medicamentos. Usualmente si hay otros medicamentos también se administran en ese ciclo, en ese momento. Miren ustedes como una administración de cisplatino mínimo, aún si es solo cisplatino, va a gastar unas cuatro horas porque entre la premedicación y la prehidratación y muy frecuentemente la poshidratación, o sea, se reciben líquidos antes y después del cisplatino para garantizar que el riñón no se vaya a dañar, eso hace que sea un esquema de administración largo. Entonces se recomienda a la persona que vaya con toda la paciencia porque si esto se administra bien administrado, debe administrarse de una forma segura y eso toma tiempo. Cuando hay tratamiento con cisplatino se recomienda que además de las drogas para el vómito que se dan en el día de la quimioterapia, se den medicamentos contra el vómito hasta cuatro días después de la quimioterapia. Usualmente se recomiendan esteroides y centrones orales para también reforzar lo que ya se hizo en el día de la quimioterapia. ¿Cuáles son los efectos secundarios comunes? Como lo mencionamos, el cisplatino es fácilmente la droga más hemetizante, es decir, que más induce náuseas y vómito de la oncología, fatiga y debilidad. La droga tiene como una toxicidad supremamente importante a la que le tenemos mucho respeto la posibilidad de dañar el riñón. Es por eso que se hace tanto énfasis en que la persona debe estar muy bien hidratada durante la administración del cisplatino y se le recomienda que tome abundante líquido durante el curso de tratamiento. Es importante ingerir abundante líquido. Puede causar caída de los electrolitos, del potasio y del magnesio en la sangre y esto es por su forma como actúa en el riñón y puede causar daños en la audición y es frecuente que las personas con cisplatino tengan pérdida en la agudeza auditiva, o sea que sean capaces de oír menos y puede esto estar asociado a la formación de ruidos en el oído que se llaman acúfenos otinitos que pueden ser permanentes. Esta disminución puede ser irreversible. Los efectos secundarios graves del cisplatino puede ser daño al riñón con necesidad de diálisis y puede haber neuropatía periférica, o sea, inflamación de los nervios que pueden causar dolor especialmente en manos y pies y este hormigueo puede ser, o doloroso puede ser irreversible. Hay veces en que eso puede limitar la función del paciente y es importante que se sepa. La muerte por el cisplatino es rara, pero debe ser conocida por los pacientes antes de recibir el tratamiento que el cisplatino, como todo otro agente oncológico, puede estar asociado a muerte tóxica por el tratamiento. Esto es extraño, que esto no es común que suceda, pero de todas maneras es una posibilidad. ¿Dudas? Pregúntele a las enfermeras del servicio y a su médico tratante. Este es un tema muy complejo del que sabemos pocos de una manera razonablemente confiable. Yo sugiero que circunscriba sus decisiones a lo que su equipo tratante le informe. Las personas que no están metidos en su equipo tratante no son confiables, yo no les creería nada. Si usted es paciente mío, puede consultar cualquier cosa en este portal que se llama DrLema.Zohocytes.com Este video fue creado para mis pacientes en la clínica Soma y en la clínica de Oncología Astorga y también es válido para pacientes que no son míos de ambas instituciones. Si usted no es paciente, puede mirarlo y utilizarlo como bien considere. Sin embargo, no es apropiado de mi parte que interactúe con usted para darle recomendaciones específicas porque eso corresponde a su médico tratante. Muchas gracias por su atención. Se despide Mauricio Lema.